Metal Music Records y Carpintería Peñate Montoya te presentan la Ultra Descarga Editions Vol. 1 Ismael Remix Mi vida se apoderó de mí, porque a mi lado estaba, ruido en mi cama, que no debí enterarse En un momento de confusión, le empezó a hacer infiel mi corazón, con quien se atreve a llamarme Hubiera querido que la tierra me tragara, cuando ella despertó, preguntó que quien me amaba Aunque quise responder, no dije nada, pero ella supo interpretar muy bien, mi silencio y mi manera de actuar Y la pena de saberme infiel, lanzó a llorar Sentí que la perdía, pero mi corazón Gritaba en mis adentros, anda y pide el espector Hay cosas que el amor no puede perdonar Es como tratar de unir pedazos de cristal Hubiera querido que la tierra me tragara, cuando ella despertó, preguntó que quien me amaba Aunque quise responder, no dije nada Pero ella supo interpretar muy bien, mi silencio y mi manera de actuar Y la pena de saberme infiel, la hizo llorar Sentí que la perdía, pero mi corazón Gritaba en mis adentros, anda y pide el perdón Hay cosas que el amor no puede perdonar Es como tratar de unir pedazos de cristal Es como tratar de unir pedazos de cristal Disco móvil Un amor cuando se va Soledad Siempre tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver como su amor que es mío se fue, se fue No sé No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que lo la amé Y que siempre la amaré Como sufre un corazón Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Disfruta las producciones de metal music records No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidioso que te hable palabras románticas A donde vayas Tarde o temprano Tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no querrían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás Disco móvil Soul Night La exclusiva de El Salvador A donde vayas Tarde o temprano Tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no querrían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás Metal Music Records y Carpintería Peñate Montoya Te presentan la Ultra Descarga Editions Vol. 1 Ismael Remix Mi corazón está vacío Cuando tú no estás Si me faltas Si me faltas tú mi amor Tan solo hay soledad Esperando que tú vuelvas Pronto y junto a mí Pasaré días enteros Por tu venir Que tienes Que tienes Muchachita Que al mirarte se espuman mis penas Mi vida Mi obsesión es tenerte Tenerte Siempre junto a mí Es mi vida Mi obsesión es tenerte Tenerte Siempre junto a mí Mi obsesión es tenerte Si me faltas tú mi amor Mi obsesión es tenerte Mi obsesión es tenerte Si me faltas Si me faltas tú mi amor Si me faltas tú mi amor Tan solo hay soledad Esperando que tú vuelvas Pronto y junto a mí Pasaré días enteros Por tu venir Que tienes Muchachita Que al mirarte se espuman mis penas Mi vida Mi obsesión es tenerte 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 Siempre junto a mí Mi vida Mi obsesión es tenerte 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 Siempre junto a mí Contratos Al 79 47 48 97 Disco Móvil Soul Night Tarino Necesito decirte Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido amor Yo no sabía Extraño Tu mirar Tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Marjum Por si existe Porque será Porque será Porque será ¿Por qué será Que los amores prohibidos nos vuelven locos mas fácilmente? Porque será Porque será Porque será Que el sabor de los besos Nos comemos vivos ¿Por qué serán? Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras se está pecando No nos importa Si veremos dueño ¿Por qué serán? Como el que escondite Es un castillo A la hora de amarse Estos amores tienen un encanto Que nos da esa fuerza Para guardarlo todo A cambio de un posible nada ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Nos pegan fuerte cuando se termina ¿Será por qué? Hay que aguantar El silencio, la herida Y disimular frente a la gente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras se está pecando No nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras se está pecando Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo llere en mi corazón Te quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez Mi vida ¿Cuándo? Ya son noches imposibles Sin tu calor Cuando te veré otra vez Mi vida ¿Cuándo? Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito, mi amor Amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito, mi amor Amor Cuando pienso en ti Mi vida Mi vida ¿Cuándo? Son las noches imposibles Soñándote Ven, 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 ven Mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven, ven Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito, mi amor Ven alegrar mi vida Es porque te necesito, mi amor Ismael Remix Es porque te necesito, mi amor Es porque te necesito, mi amor